bienvenidos a youtube en este vídeo les voy a mostrar un nuevo bote este bote es usado pero lo abrí prácticamente por dentro es nuevo huele a nuevo yo creo que este bote lo compraron y no lo usaron entonces este bote me costó más que 32 dólares gente 32 dólares costó esto porque no lo crean lo compré exclusivamente por si aquí lo enseñan en la caja fuera esta pieza que está aquí pues he visto en youtube que este bote lo usan para rescue por esta parte que hay aquí pero le modifican esta parte con una pieza de fondo de piscina para atraer cualquier bote gente si se te queda el bote en el medio del lago y no puedes regresarlo por cualquier situación aunque se hace el riding con este bote puedes resolver y traer el bote de vuelta para eso lo compré y también pues para experimentar pero más adelante esto de esto es de piscina yo tengo una piscina en casa así que lo puedo disfrutar en la piscina vamos a abrirlo también para disfrutar en la piscina y para cualquier emergencia que pase tener el bote cargado para atraerlo y disculpa que se me cayó algo por ahí porque estoy al revés estamos al revés ok gente aquí como pueden ver desde esta pieza que está aquí esta pieza que está aquí le he visto mucho en internet que lo usan para traer botes sin importar el tamaño aquí como pueden ver huele a nuevo gente esto no se esto es nuevo mira estas las baterías son nuevas mira eso estará en espira no se gente yo voy a probar a ver si están en espira pero bueno hay batería esta batería debe estar más vacía que estar más agotada porque este bote nunca lo usaron nunca lo probaron aquí está el cargador aquí está el cargador este cargador este cargador de usb de 1 amperes de 1 amperes ok y que más hay aquí esta pieza esta pieza la que necesito para poner solo el bote esta pieza la que necesito para poner solo el bote por esto fue como que este bote por esta parte que está ahí y el bote es bastante pequeño muy muy pequeño mira estos esto es un jet boat un jet boat que no tiene hélice es como como que un este tiene hélice por dentro aquí coge el agua y lo impulsa y así es que se mueve el bote ok aquí tienen como una cerradora ok este bote es nuevo prácticamente no veo nada raro ni nada de eso prácticamente este bote es nuevo bueno bueno es nuevo tiene el motor es 390 pero nuevo prácticamente por 32 dólares no me puedo quejar no tienen un cantazo ni nada prácticamente este bote es nuevo si hay como unas manchitas aquí pero yo creo que es de la manufactura pero se ve bien está como que no está bien vi como no pero no está bien está bien como si tuviera tostado pero no este bote lleva tiempo que lo compraron y parece que este es un bote que lo compraron y no lo usaron prácticamente la caja se ve un poquito deteriorada pero está todo prácticamente todo el bote es nuevo prácticamente eh esta es una 7.4 2S 1500 mini amperes eh este esto es para chulear gente está perfecto y para lo que lo compre que es para rescue así que y pasarlo hay que usarlo hay que usarlo y este bote debe correr súper lento pero nada gente esto es para usarlo y para divertirse en la piscina no sé si ponerle un brochure después más adelante eh pero se ve bien se ve bien se ve bien el control esta es la primera versión de este bote porque hay una segunda versión ya prácticamente lo que cambia es el ESI y el control que es como que diferente pero más nada el motor es el mismo el servo es el mismo todo el mismo así que nada que ustedes creen es pequeñito como de juguete pero lo lo quiero usar para rescue o para usarlo acá en casa en la piscina vamos a dar una prueba a ver si esta batería está cargada bueno mi gente tengo un problema la batería está completamente muerta yo creo que este bote estuvo mucho tiempo guardado eh lo que voy a hacer es voy a revivir la batería lipo porque cuando bajan de 3 voltios el cargador no lo reconoce eh y también se dañan pero vamos a ver si le puedo dar un una oportunidad de vida como pueden ver mira lo que yo hice esto es son unas grapas le puse los contactos aquí esto es bien peligroso eh esto es a propio riesgo ya yo tengo experiencia haciendo estas cosas pero es bien peligroso gente mucho cuidado y muy pendiente eh ves esta bien bien bajito eh esta cargando la batería ahora mismo eh a la vez que llegue a 3 voltios lo pongo a modo lipo 2S o 2S bueno gente aquí estamos en la piscina eh la batería está mala pero lo logré cargarle algo hay una celda mala una de ella está mala pero está en 3.89 y la otra está en 4.10 por eso creo que está mala vamos a conectarla después lo intento conectar en el cargador original a ver si ahí eh se mantiene pero la batería está mala vamos a ver solamente quiero probar que todo funcione vamos a meterla en la piscina la batería murió 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 no sé por qué se ve no sé por qué se ve un poco para abajo no sé si es que la batería la puse mal pero aquí como pueden ver no duró prácticamente nada pero funciona importante que funcione bueno vamos a traerlo no sé por qué se ve ya no sé si será por esto o que se va para abajo está funcionando está funcionando es lo importante está funcionando bueno yo creo que hasta aquí le voy a dejar este video necesito otra batería nueva así que yo creo que más adelante le pondré una un sistema broadcast tengo que información imagino que el control no va a ser compatible necesito otro control o algo así no sé porque esto es un y así todo el mundo no sé bueno hasta aquí le voy a dejar este video espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima